Bueno, aquí están los amigos de Argentina Me estaban preguntando que cuándo iban a llegar los amigos de Argentina Y aquí están en Costa Rica, ya llegó Argentina Pura vida a todos Fuerte salud, Argentina Vamos Pura vida, como decimos los costarricenses Gracias Argentina, muchas gracias por el apoyo Los campeones, los reyes del asado Aquí está Alex, con los amigos de Argentina Aquí está Argentina Porque me estaban preguntando que cuándo iban a llegar los amigos de Argentina Y ya llegaron Fuerte salud Muchas gracias Argentina Aquí está Argentina Pura vida Vamos muchachos Que está tarde Tenemos que ganar Pura vida a todos Toda Argentina está aquí en Costa Rica hoy Pura vida a Argentina Muchas gracias por su visita, por apoyar El gallo de Costa Rica, les saluda a todos El gallo de Costa Rica El gallo de Costa Rica, número uno Si ven otro gallo es una copia Suscríbanse al gallo Denle like y compartir Bueno aquí está mi grupo, los amigos de Argentina Estamos observando los murciélagos tendederos Murciélagos fruteros que viven debajo de las hojas Dale like y compartir No te cuesta nada No te cuesta nada Vamos eh Tenés que elegir a gallo Tenés que elegir a gallo Gallo es número uno La campanita Y si ven otro gallo es una copia Claro Es el falso Como el camaleón falso Podrá limitarlo pero jamás igualarlo a gallo Correcto Una vez más acá desde Manuel Antonio Aquí están todos los amigos de Argentina Toda Argentina está hoy aquí en Manuel Antonio con nosotros Con Iguanatur Número uno en Costa Rica Número uno en Manuel Antonio Pura vida a todos Hola, hola, pura vida a todos Aquí tenemos a Alex Sánchez Excelente Uno de los guías naturalistas de Costa Rica Aquí estamos, aquí estamos fuerte, fuerte Compartiendo con los amigos de Argentina Pura vida Hoy nos acompaña Alex Representando a Iguanatur Número uno en Costa Rica Buenísimo Fuerte saludo a la familia Sánchez Ahí estamos A Iker el pro Iker el pro Y a Deyan el pro Que juegan con el gallo de Costa Rica Buenísimo Bueno, aquí estamos desde la playa Manuel Antonio Número uno en Costa Rica Pura vida a todos Fuerte saludo Hola, pura vida a todos El gallo de Costa Rica Aquí estamos con los amigos de Argentina Todos me estaban preguntando Y cuando iba a llegar a Argentina Y Argentina está en Costa Rica ¡Fuerte saludo a los amigos de Argentina! 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 ¡Ah, está activando! Sí, va para YouTube El canal del gallo ¡Hola, hola! Pura vida a todos El gallo de Costa Rica Gracias a Argentina Los amigos de Argentina ¡Ah, no para de darse contenido, no! Aquí tenemos a Argentina ¡Increíble, increíble, gacho! ¡Dale like! ¡No seas miserable! ¡Dale like! ¡Pura vida a todos! ¡Pura vida a todos! Que vengan a todos ustedes Que vengan acá a pasarla bien Te recomiendo que vengan a Costa Rica Y que nos visites a Gallo ¡Pedimos gallo! ¡Vamos Gallo! ¡Te va a ir bien con Gallo! Bueno, aquí están los amigos de Argentina Me estaban preguntando ¿Cuándo iban a llegar los amigos de Argentina? Y aquí están en Costa Rica Ya llegó a Argentina ¡Fuerte saludo a Argentina! ¡Vamos! ¡Fuerte saludo a Argentina! ¡Fuerte saludo a Argentina! ¡Fuerte saludo a Argentina! ¡Fuerte saludo a Argentina! Gracias por ver el video.